¡Suscríbete al canal! Malas críticas ninguna, todo constructivo, es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Por lo cual también tendréis en la descripción por si lo queréis probar, creo que hay una demo de Steam Next Fest Y si lo queréis añadir a vuestra lista de deseados, a mí particularmente me ayudáis un montón y a ellos también Después de grabar este vídeo les mandaré un feedback a los desarrolladores, por lo cual si queréis dejar un comentario sobre lo que veis que se puede mejorar, cambiar, adaptar, lo que sea Por favor en los comentarios, cogeré ideas de ahí para comentárselo a ellos, ¿vale? Es un juego de cartas por turno, estilo Slade Spire, con un diseño artístico muy guapo, ¿vale? He de decir que el diseño artístico del juego me gusta muchísimo, pero luego hay cosas que son para mí bastante mejorables Pero bueno, dicho esto, bienvenidos a Runes of... perdón, se me ha olvidado completamente el nombre Runes of Aerial, ¿vale? Runas de Aerial Ya de entrada, el menú a mí no me gusta, ¿vale? Estas letras aquí flotando en el aire, a mí no me mola, ¿vale? Toda la parte textual del juego, que tiene mucho texto, por cierto, pero he estado jugando unas cuantas partidas para minimizar un poco lo que son los tutoriales y eso, os lo explico yo No me gusta, creo que se podría adaptar mejor, ¿vale? El tema de UI, ¿vale? O de interfaz o como queráis llamarlo, ¿vale? Los tooltips y estas cosas Pero bueno, lo he dicho, es un juego de cartas por turno, voy a abandonar la partida actual, vamos a crear una nueva Está en inglés, las opciones son muy escasas, de hecho, la pantalla, vosotros lo veis aquí en el OBS, bueno, veis la partida grabada Lo veis bien, ¿no? Lo veis que cubre toda la pantalla, pero a mí no, a mí es una ventana que me cubre, no la mitad del monitor, pero un 70% del monitor Y no puedo ampliarla de ninguna manera, no hay símbolo para ampliar, pero bueno, da igual En fin, elegir dificultad, os digo, el arte de las cartas, el apartado artístico de las cartas es una gozada, es muy lindo, ¿vale? Es muy, muy, muy bueno, pero luego el tema de los textos, la UI y demás es mejorable Pero bueno, ya os digo, estamos en la versión 0.1, 0.1.12 Voy a poner en fácil, empiezas la aventura con mil monedas y cinco hechizos aleatorios, ¿vale? Las criaturas son débiles y obtendrás más loot Recibes tres cartas extra al principio de la partida y empiezas con la mochila llena de goodies, no sé qué es eso Bueno, vamos a empezar en fácil, vamos a jugar en fácil Ah, está leyéndome Me están leyendo los personajes Vale, tenemos a Kiles, a Joanne, a Elfrin, a Riella, a Tain y a Erin O sea, todos tienen las mismas cartas, por lo que veo Tienen diferentes atributos de ataque Vale, tenemos ataque, defensa, barter... mira, ataque Cada vez que ataques, harás más daño a tus enemigos La defensa, pues bloquear, barteres, obtendrás mejores precios, esto es carisma Suerte para obtener más loot Crafteo, desbloquea más y mejores recipes al craftear Memoria Tienes acceso a más artefactos, a más slots de artefactos E inteligencia Capaz de utilizar más hechizos en un solo combate Ok Deja de leer, coño Kiles tiene dos de ataque, uno de suerte y uno de memoria Voy a jugar con Kiles, que parece el personaje base Tenemos strides Que también todos tienen diferentes strides Kiles, por ejemplo, dos de ataque Tienes el amuleto de Azkan Ganas 3 de vida cuando empieza el combate Vale, tienes foresight Durante la batalla Ves un turno más allá Vale, esto es que los enemigos... Sabéis la intención de ataque del enemigo, ¿no? Que está en todos los juegos de cartas Puedes ver qué hará también el siguiente turno Eso está guapo Summoning Cada 8 turnos ganas la habilidad de invocar un sidekick Not implemented Ah, vale, aún no está implementado Y precognición La habilidad para ver los siguientes eventos del mapa Vamos a jugar con Kiles, ¿vale? Y nos da esas 3 cartas La siguiente vez que una criatura muera Ganas una vida Remuevelo del deck, ¿vale? Aplicas 4 años de fuego a todas las criaturas de tipo ave Y las eraciones ha hecho 8 de daño El siguiente turno ganas 1 de energía Vale Vale, vamos a darle con Kiles ¿Qué ponía? Los espantapájaros, no sé qué Entonces, este es el mapa Supongo que el objetivo es encontrar Al boss final No lo sé Va por nodos Podemos elegir caminos Y podemos volver sobre nuestros pasos Eso es importante Es como si recorriésemos nosotros el mapa Entonces, estamos aquí ¿Vale? Uy, ¿qué es esto? Ah, vale Mil de monedas Experiencia Podemos, eh... Pues eso Cambiar nuestro mazo ¿Qué más hay? Artefactos Tenemos el colgante con el que empezamos Con el que ganamos vida al empezar la batalla En el inventario Pues cartas Artefactos Pergaminos Esto, creo que podemos jugar Un pergamino por batalla Objetos de crafteo Tenemos un montón, ¿no? No, creo que son los objetos Que podemos craftear Lo podemos ver What? Ah, mira Pero se acomodan, ¿no? Si lo das aquí Vale Y spellbooks No sé lo que son ¿Qué más hay? Runas Ah, tienes que obtener Nueve runas O más Para ganar Ah Hay que obtener O sea, hay que encontrarlas en el mapa Las runas Ok Abandonar Nada, continuar, ¿no? Vale, podemos ir al evento o al combate Vale, evento, por ejemplo Escoge el camino sabiamente Vale Incrementar vida máxima Aceptar el regalo O continuar Vida máxima, ¿no? Vida máxima incrementa en dos ¡Qué poco! Entonces, podemos volver Como digo Sobre nuestros pasos ¿Veis? ¿Veis? Está guapo eso Eh, no sé qué Vale, podemos luchar Continuar Voy a luchar Para que veáis el primer combate Aquí hay cosas en el combate Que no acabo de entender del todo Es que a mí el apartado artístico Me encanta ¿Vale? O sea, el apartado de las cartas Me flipa Tiene un nivel enorme El de los personajes Eh, el entorno me gusta bastante ¿Sabes? Tiene esa profundidad Ese difuminado al fondo No sé, me gusta mucho Es todo lúgubre Es genial Lo que hace que Yo os digo La interfaz es un poco rara Y mejorable ¿Sabes? Pero bueno Tenemos tres de maná Cada carta tiene un coste de maná Asociado Esto de aquí Estos son los hechizos que podemos utilizar Uno por batalla Si no me equivoco Este es el enemigo Aquí podemos ver sus intenciones Va a pegarnos de cinco Y el siguiente turno utilizará un hechizo No sé qué será Un buffo o algo así Entonces Esta es nuestra armadura Tenemos cero Yo me quiero defender esos cinco, ¿no? Mira Cinco defensa Esto da escudo y descartas Escudo y descartas Daño Y daño Castilla es un frágil ¿Qué es el frágil? El enemigo además Será frágil un turno Calma Cuando un enemigo esté frágil El daño se duplicará Daño más de tres A ver Skill bonus más cuatro O sea, siete ¿Cómo que skill bonus? O sea, le pegamos de siete Y está frágil, ¿no? Lo pone aquí Tu ataque se duplica Va a ser daño seis Es skill más cuatro Pero le pego veinte Porque se duplica Vale ¿Qué es esto? ¿Firi Shabbat? ¿Qué me han dado? Snake stories Escoge ¿Qué es esto? Puede ser utilizado Para craftear Un pergamino de veneno Un pergamino de regeneración Voy a pillar eso Vale, lo he entendido Perfecto ¿Otro combate? ¿Lo de skill bonus ¿Qué es? Esto es una araña Una cosa rara, ¿no? Es que, en serio, ¿eh? Lo de skill bonus No sé qué es Me voy a pegar de ocho ¿No? Eh... ¿Puedo ponerte frágil? Le puedo matar, de hecho Yo creo Vale Gusano Pergamino energizado No sé qué Craftear cualquier hechizo Pues eso está bien, ¿no? Otro combate Podemos llegar al pueblo A ver, evento Aceptar el regalo Un scroll Tres de daño Vale Aceptar ¿Por qué no lo iba a aceptar? Otro evento aquí Vale Continue your path Continue your path Vale Ok Quiero llegar a un pueblo A ver que... Yo llegué a un pueblo antes Pero no me enteré muy bien Era como otro mapa Vale, dos lobos Me va a pegar de seis Me va a pegar de once en total Pues mira Pillamos esto Descartamos Este Me da 113 Ya no me hacen daño, ¿no? Laceración Hago ocho Y el siguiente turno Ganó uno de energía Ok Le pego de doce Le quito la armadura Paso turno Le toca a ellos, ¿no? Le toca a ellos, ¿no? Me he pegado de tanto Vale Todo defendido, ¿no? Lo que es que sigo sin entender Esto hace tres de daño Skill bonus ¿Qué es skill bonus? Estoy a nivel uno, por cierto Luego miramos Turno dos Tres cartas jugadas Vale, podemos... La siguiente vez que una arquitectura muera Añado uno de vida Remuevelo del deck Vale, podemos hacer esto aquí Voy a pegar de cinco Pero... Tres y ocho Veintiuno Le puedo meter frágil Y... Esto, por ejemplo, ¿no? Le hago catorce con esto Bueno, veinte Peppers Ignite scroll Target scroll Ahí va Trescientas monedas O un trofeo de oro ¿Qué es el trofeo de oro? Inventory Es un crafting de estos Es un crafting Mira, aquí abajo está Pero no puedo bajar No sé para qué es el trofeo Vale, podemos ir a un evento Pagar Vamos al pueblo Mover a la ciudad Anning Town Empezamos aquí Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, vale, esto es para dejar O sea, hay cinco nodos en el mapa A ver Mejorar una carta Vale, la del lobo ¿Qué da? Mete tres frágil Uff Pero eso es buenísimo Este pega más, ¿eh? Hace diez de daño Esto Dieces de escudo Esto, ¿qué hace? Seis de electricidad Remueve del deck Prefiero Prefiero Creo que prefiero el mordisco, ¿eh? Vale Hemos terminado con ese nodo, ¿no? ¿Y este? Aprender nueva habilidad O nuevas habilidades Uuuh Esto es subir de nivel Indica la habilidad para mejorar O el trade para adquirir O sea, puedo adquirir cualquier trade O subir de nivel una habilidad Vale, lo de skill bonus Es esto, ¿no? Ataque Pero es dos No cuatro ¿Por qué pones skill bonus más cuatro? No lo entiendo Cambia formas Cambias todas las cartas de tu mano Puedes escapar de un combate Cada veinte turnos Una vez cada ocho turnos Ganas la habilidad de duplicar tu daño Petrificar La habilidad de petrificar Todas las criaturas Puedes volver atrás en el combate Volver a empezarlo Cada doce turnos Uuuh Limpia todos los estados alterados Hace todas las criaturas ciegas Cinco Ah, cinco de vida máxima extra La habilidad de tener solo dieciséis cartas Esto es buenísimo, minimalista, ¿eh? La habilidad de tener tres cartas innatas en tu deck O sea, esto es que empiezas con esas tres cartas siempre La habilidad para ver tu pila de robo No son malas cartas, ¿eh? Lo del race está bien Cada ocho turnos Duplicar el daño Podemos jugar mucho con eso Mejorar otra carta Esto es gratis todo, ¿eh? La ciudad Otro mordisco, ¿no? A tope del daño Volver a subir de nivel Vale Lo de petrificar a todas las criaturas parece tocho Pero podemos subir un puntito al ataque Supongo que he ganado un punto más de daño, ¿no? Pulation 5.320 Tiene lore y todo A ver aquí Tomar la runa Uuuuh Una de nueve, ¿no? Tenemos una de nueve Vale Saliré de la ciudad Me gusta mucho el concepto y la propuesta del juego Hay muchas cosas mejorables Pero es la versión, como os digo, 0.1 O sea, es una versión súper, súper, súper early Me mola mucho el concepto y la propuesta, ¿eh? ¡Otra runa! Vale Creo que algo que estaría bien Es que el juego te vaya marcando Lo que ya has explorado ¿Vale? Estas casillas que ya las has explorado Y en las que ya no hay nada Estaría bien que las marcase ¿Sabes? Gente, id apuntando vosotros En los comentarios Cosas mejorables Que yo también voy comentando Enrollados, ¿no? Vale Combate ¿Habrá combates de élite? ¿Habrá voces? Me gustaría saberlo Vale, hay dos arpías O diablillos Lo que sean Este va a tirar un hechizo También va a tirar un hechizo 17 y 5 Ok Pues lo primero va a ser Meterle frágil Meterle un zarpazo Supongo que le mato, ¿no? Mira, daño base 8 Skill bonus más 6 Creatura frágil 28 de daño Mamá Y este va a tirar un hechizo Que no sé qué va a tirar ¿Qué me ha hecho? No sé Es que no puedo verlo Ah, mira, ahora Feeble Tus ataques hacen La mitad del daño Por un turno Bueno Te mato igual Escarabajo Descartar Descartar 3 cartas No, robar 3 Descartar 1 Esto es bueno, ¿eh? Me va a llevar el escarabajo Supongo Y un anti-scroll de esos Otro combate por aquí Pues eso Creo que las casillas visitadas Deberían marcarse Para que, joder Entiendas por donde has ido ¿Sabes? Me va a pegar este y este Este tiene menos vida ¿Puedo llegar a matarle a este? ¿Cuánto le quito? 12 Toma Toma Me pegas este de 6 Pero me voy a defender Y descarto esta Vale Supongo que me defiendo de todo, ¿no? Ok Tengo como un anillo de fuego ¿Qué es esto? Estás en fuego Estás en llamas Recibirás daño al final de tu turno Vale Pues creo que no puedo ¿Te puedo matar con esto? Sí Vale, me como daño, ¿no? Me como 2 de daño, entiendo Sí, me como 2 de daño Me ha jugado un scarecrow de esto Ah, vale Te mete esta mierda en tu mazo, ¿no? Ah, mira Además te pone que hace cada cosa Debería ser más claro Y más fácil ¿Cómo decirlo? Más sencillo de De resaltar Cuando yo selecciono algo, ¿sabes? Que se resalte un poco Pones el ratón encima y se resalte, ¿sabes? Y que salga al instante No que tarde, ¿ves? Pones el ratón encima Y tal ¿Ves? Esto Así que se resalte Estaría de puta madre con cada cosa ¿Por qué? Joder ¿Veis como tarda a veces en aparecer? Muerto Son mejoras sencillitas Empieza la talla con 2 espinas Esto es un artefacto Dámelo ¿Otro artefacto? ¿Otro artefacto? Pero, dime qué hace Vale, me llevo 2 artefactos Pero el segundo no sé qué hacía A ver Cuando casteas un hechizo de fuego Añades un daño de fuego extra Y esto empieza el combate Con 2 espinas Eso está guapo Las espinas que si te pegan Supongo que devuelves daño, ¿no? Vale, hay otra ciudad por aquí Podría ser un poquito más rápido también Pero bueno, ya me estoy ¿Puedo matarte con este rayo? 20 No entiendo muy bien Cómo funcionan los multiplicadores Te lo prometo, ¿eh? O sea, el multiplicador de doble daño Del frágil lo entiendo Pero el de skill ¿Cómo funciona? ¿Esto qué es? Ah, las espinas Causarás daño a las que te ataquen a ti, ¿no? ¿Qué pasa? Criatura es invisible No puede ser tarjeteada Ah Conche tu madre No puedo atacarle con nada No sé qué ha hecho Ah, se ha puesto escudo Vale Vial de muerte pura Artefacto Pero dime qué hace, tío Ah, tiene que mejorar esto, ¿eh? Lo de resaltar Y que te digan ¿Qué haces artefacto? Las cartas de rayo Hacen el doble de daño Eso es una locura Eso es una locura O sea, con los rayos Hago el doble Eso es una locura, ¿no? Hechizo, hechizo Y me va a atacar de cinco Piercing Bolt Le hago el doce O sea, le hago doce Ah, pegó el doble con los rayos ¿Y si encima está frágil? Por dos ¿Qué significa este por dos? Le hago veinte Eh, Frog Leg Esto es material de casteo Book of the Blind Dagger Scroll A Golden Cup, vale Dios mío, un montón de loot, ¿no? Al morir Vale, esto es un evento ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? La ciudad Aquí vuelvo a mejorar mi personaje Y así constantemente, ¿no? Este es más pequeño No, es igual ¿Aceptar el regalo o mejorar? Prefiero mejorar una carta No sé qué regalo me vas a dar Me da igual Ahora me voy a mejorar los rayos Porque si pego el doble con los rayos Tomar una runa Tercera runa Mover a la tienda Ah, vale Para comprar cosas Comprar cartas El arte de las cartas Es muy bonito, tío Me encanta el arte de las cartas Aunque te diré una cosa Creo Me atrevería a decir Que el arte de las cartas Está hecho con IA No sé por qué me da Que está hecho con IA, ¿eh? Aunque es muy bonito No voy a comprar nada O mejora otra carta Nice Ah Otro rayo, ¿no? Aunque igual piercing ball es mejor Ese que este cuesta cero, loco ¿Sabes? El rayo que cuesta cero Vale, subimos de nivel Si pillamos minimalista, ¿qué pasa? Vale, puedo gestionar mi mazo Para quitarme cosas Mínimo 16 O sea, puedo quitarme esto, por ejemplo Afterlife Me puedo quitar una defensa Me puedo quitar un aullido Me puedo quitar un rayo Me puedo quitar un escudo Y me puedo quitar algo más Otro piercing de estos Y me quedo con 16 Ah Nice Vale, vamos a hacer un par de Un par de mapas más A ver si conseguimos algún Algo nuevo, ¿sabes? Mira, un bicho nuevo Me va a pegar de... No va a pegarme nadie Pues te comes esto Y te comes esto Y te moriste Joder Tío Me tiro una defensa Enemy Turn ¿Esto qué coño era? Ah, que hago la mitad de daño Es verdad Vale, pero si te hago esto Y te meto un rayo ahora Te quito 24 Los daños no están desbalanceados Un poquito ¿Qué es esto? Glutony Deadly Sins 5 de 7 Coleccionable ¿Qué es eso? Vale El coleccionable No sé qué es Es una carta No, no Un coleccionable Ok Curarme Encuentras una poción Que te cura por 4 Vale ¿Por qué no, no? Tío, me gustaría que haya voces O élites Este combo está muy roto ¿Eh? 48 O sea, el combo de meter frágil Y hacer el doble de daño Creo que el frágil Debería ser como un Slade Spire Que le haces un 25% más de daño Con el vulnerable ¿Sabes? Y puedes subir hasta 50 Con algún artefacto Pero meterle De primeras Doble de daño por la cara Durísimo eso Vale Más combates Más combates Vale Quiero llegar a la siguiente ciudad Por lo menos Ok Supongo que es lo mismo ¿Sabes? Es muy cíclico el juego Por ahora Tenemos esto, ¿eh? Duplicar el daño Lo probamos Rage Le meto 28 Y one shot Y a ti lo mismo, ¿no? Vale Está roto eso, ¿eh? Moneda con una inscripción De calavera Holy water scroll Vamos a probar un scroll De esos Mira un evento aquí El regalo Un pez Otro evento El regalo Snake stories Vale Otro evento Vamos Otro regalo 100 monedas Joder, no paran de darme cosas, ¿no? Compate Vale, vamos a probar Utilizar un scroll A ver cómo son Araña y lobo Esto es muy fácil Tengo 8 scrolls Regenerar Cuando una criatura ataca Se daña a sí misma 3 daño de fuego 5 de daño Si estás en llama Lo extingue A ver Vale Solo puedo utilizar uno Por combate Ok Vale Rayo Te mueres 40, tío Mamacita Me gustan lo de los scrolls O sea Uno por combate Eso está guay, ¿eh? Pues creo que más adelante Puedes también hacer hechizos Más fuertes Scrolls más fuertes ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Es un boss o algo? Me pega de 9 Pues mira Hacemos así Descartamos esta Y te meto dos rayos De 24 Y 24 Qué fumada, tío Lo que pegó No tiene sentido Otra vez el field Qué pesado eres, ¿no? Pues mira Te comes esto Un frágil No va a morir 10 ¿Y esto? 12 No va a morir Invisible No puedo hacer nada Cabrón Vale Gusano, supongo Te haces invisible Por un turno No te pueden atacar Evento ¿Aceptar el regalo? Petrify Petrify es un enemigo Vale Otra ciudad ¿Esta ciudad es más grande? No Aprender una habilidad Hacer a todas las criaturas ciegas Por ejemplo O puedes ponerte aquí Pues inteligencia Para utilizar más hechizos En un combate Por ejemplo este Si me doy un punto de inteligencia Poder utilizar dos Craftear hechizos ¿Con esto qué puedo hacer? Ah, no puedo No tengo nivel de crafteo Hay que subirse el nivel de crafteo Estoy aquí No puedo ir aquí Qué raro La tienda Es cara la tienda Ah, mira Puedo vender cartas Oh, lo de vender cartas Está muy guapo Haces daño Haces daño siete veces igual A la energía que te quede ¡Dios! Con el mazo que tengo Creo que ya Mejorar una carta Con el mazo que llevo Creo que ya soy Dios Puedo mejorar otro rayo Y me piro ¿No? Pagar Bueno, voy a dejarlo por aquí Hay que revisar todo el mapa Encontrar las runas Pero tal como está la cosa Tío ¡Live the island! Claro, pero aquí me pedirán Aquí me pedirán Las runas Voy a llegar Vale, he llegado a lo de A encontrar una criatura poderosa A lo de salir de la isla ¿Vale? A ver, es un boss Me cajo en la puta Es un puto boss Vale, por fin Una criatura Digna Eh... Dios, tiene un montón de vida ¿Ganamos un extra de esto? Lo que le estoy pegando No tiene sentido, tío Vale, puedo jugar algún hechizo, ¿no? No Vale, por ahora nada Me mete un scarecrow ¿En serio, tío? Qué tontería, ¿no? Me meto esto Me meto un piercing bolt Me meteré blind O petrificar Cuando me vaya a atacar Vale, puedo quitarme el fuego, ¿eh? Realmente Con esto Holy water Water Me pega de 10 Un rayito Voy a defenderme, ¿vale? No voy a calentarme del todo Y con esto le pego a 24 ¿Y puedo jugar otro? No Pues ya jugué el holy water ¿Y puedo jugar uno ahora? Vale Solo es uno Eh... Uno solo por combate Vaya paliza Se le estoy metiendo, ¿no? Lining Y me defiendo Mantiene el frágil todavía, ¿sabes? Pues te meto más frágil ¿Cuánto te pego? 24 Me va a pegar de 16 Voy a defenderme realmente Un poquito, aunque sea Vale Me defiendo un poquito Au Eh... He subido de nivel Poseidon table ¿Dónde estoy? Ah, estoy en una nueva isla Y por aquí no hay ningún Leaf Island otra vez Aquí hay otro Leaf Island O sea, te vas moviendo entre islas Vale Vale ¿Y qué he ganado al subir de nivel? 2.600 experiencias 7.000 y pico de oro No lo sé No puedo ver mi personaje Bueno, lo dejo por aquí Me gusta mucho la propuesta Me gusta mucho el arte del juego Me gusta bastante Pero creo que el gameplay Podría ser mucho más dinámico Más fluido Y... Los toolchips y demás mejorables Es la versión 0.1 ¿Vale? Creo que son puntos En los que tiene que mejorar Y tiene que Hacer progresos Y avances O como quieras llamarlo Voy a enviarle un feedback Al desarrollador Que no entiende español ¿Vale? Me ha pedido que El feedback se lo dice en inglés Y tal Así que si tenéis también Eh... Comentarios Abajo En la cajita de comentarios Y recordad que es un vídeo patrocinado Tienes el enlace en la descripción Echad un vistacito Añadle a tu lista de deseados Coño Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente Deja tu like también Chao Añadle a tu lista de deseados Y nos vemos en el siguiente